Bienvenidos a EnConsenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitrión ahora. Hola a todos, hoy es un nuevo episodio de EnConsenso, hoy tenemos a Javier Bastardo, parte del equipo de Cripto Noticias. Javier y yo estaremos conversando sobre cómo evitar estafas, cómo reconocer una estafa que no pueda poner en peligro y cómo huir de ellas y ayudar a otros involucrados en el ecosistema a correr por su vida cuando estas características se presentan. ArrobaCriptoBastardo en Twitter, Javier es filósofo, está en el corazón de Cripto Noticias desde los inicios de los tiempos, al punto que ahora tiene un récord de mil artículos inscritos. Es Bitcoin desde el 2016 y es un alma caribeña según su perfil en Twitter. Hola Javier. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegra muchísimo. Bienvenido a EnConsenso. Héctor, cuéntame de ti un poquito para que los oyentes te conozcan un poco. Muchas gracias. Bueno, como ya dijo Elena, yo trabajo como escritor en Cripto Noticias, estoy en el equipo desde hace como tres años. Quizás el periódico tiene un par de años más, pero cuando Héctor comenzó a ampliar el equipo creo que fui de la segunda oleada de escritores que se unió a este proyecto. Además de escribir sobre criptomonedas, me licencié como filósofo en la Universidad Central de Venezuela y bueno, también he estudiado una maestría en filosofía y bueno, mi enfoque sobre las criptomonedas a pesar de que pareciera que no hay una relación directa entre una y otra, otro tema. En realidad el valor es el gran tema que une estos dos intereses y bueno, es como mi perspectiva para abordar las criptomonedas y Bitcoin en particular. ¿Cómo hiciste para salir de la escuela de filosofía y tropezarte con Bitcoin en la calle? Bueno, fue bastante particular porque al principio Iván Gómez que también hace parte del equipo, él es editor de Cripto Noticias, él y yo a pesar de que no estudiamos la misma carrera compartimos mucho tiempo en las áreas comunes de la universidad y bueno, al final él me convenció para que me sumara también al equipo y yo estuve real hace un tiempo a pesar de que ya había comenzado a curiosear, a ver qué era eso, que él me estaba insistiendo en que era un tema importante para pensar, para debatir, para reportar qué es lo que hacemos, investigarlo. Bueno, ese empujón me valió para terminar de sumarme al equipo y a partir de ahí experimentar, pasar de cero, de verdad cero conocimiento sobre las criptomonedas a quizás no ser un conocedor a profundidad de todos los intríngulis de las criptomonedas y Bitcoin, pero sí poder identificar proyectos que quizás no sean tan duraderos en el tiempo como ha demostrado ser Bitcoin. Bueno, sí, pocos, creo, ninguno, ningún proyecto ha demostrado ser tan duradero como Bitcoin. Y bueno, ¿y cuáles fueron tus primeras experiencias en Bitcoin? ¿Qué hiciste? Bueno, al principio, luego de sumarme al equipo de Cripto Noticias, mi primer acercamiento con las criptomonedas y Bitcoin fue con la discusión de la paga, es decir, si recibir el sueldo de mi trabajo en Bitcoin o en Bolívares. Y al final estuve rehace un tiempo porque no entendía bien todavía el funcionamiento, no había utilizado las plataformas de intercambio para poder tener dinero fiat si es que uno lo necesita y tuve que pasar la curva de aprendizaje completa, como digo, desde cero a por lo menos poder identificar las características de un proyecto, poder entender mejor cómo funciona Bitcoin, qué es lo que hace, a dónde va, quiénes son los actores que participan de su red. Entonces, en ese tránsito, una de mis primeras experiencias fue abrirme una wallet y enviar una dirección a la que perdí acceso porque no guardé las llaves. Entonces, para recuperar la cartera fue imposible porque como no tenía las llaves privadas, había desinstalado la aplicación porque pensaba que podía ser un recovery. Ni siquiera sé bien qué fue lo que pensé en ese momento. Y bueno, perder acceso a un monedero con Bitcoins ahí, así que bueno, le hice una donación a la red, así para todos. Gracias, gracias. Todos nosotros te lo agradecemos. Y a partir de allí, utilizar LocalBitcoins, interesarme más en el funcionamiento técnico de Bitcoin, cómo es el proceso de evaluación del software, cómo se añaden nuevas características a su funcionamiento, tomar posición del lado de los usuarios cuando fue la activación de SegWi, de entender por qué es importante que hayan nodos en la red de Bitcoin. Todo eso son pequeñas experiencias que me las ha dado tanto la investigación sobre el tema, tanto buscar diariamente noticias, reportar diariamente, investigar temas a profundidad, como el propio uso de la tecnología. Porque en el contexto económico de Venezuela, pues resulta mucho mejor para nosotros utilizar Bitcoin como resguardo de valor, que utilizar el propio Bolívar, la moneda local del país. Entonces, poder entender de buena manera la responsabilidad. ¿No pusiste muy alta la barra comparándolo con el Bolívar? Ah, bueno, no. Claro, lo que digo es que nosotros tenemos como un aliciente para utilizar Bitcoin, para experimentar con esta tecnología, porque el contexto económico es devastador, y bueno, es una herramienta súper útil y súper poderosa que está a disposición de cualquier usuario que tenga el interés y pueda entender también las responsabilidades que implica utilizarla para resguardar su riqueza. Es una maravilla para eso, ¿verdad? Pareciera que en los países con problemas económicos, Bitcoin termina siendo la solución y la adopción. Es una cosa natural, no es tan así en lugares donde la economía es más estable. Sí, y nuevamente, el interés que tengo yo sobre el valor, sobre cómo la sociedad valora determinados elementos dentro de su sistema, a través del que funciona, me hace pensar en Bitcoin como una gran manera de darle significado a ese valor a partir de la tecnología, a partir del internet, como una experiencia de alcance social que, bueno, nosotros utilizándola, vemos como los cánceres del dinero fiduciario, vemos como inciden las malas políticas económicas en la depreciación de la labor y del trabajo de los ciudadanos de un determinado país, y en Venezuela estamos como obligados a entender de mejor manera eso, porque, como bien dices, en economías en donde la moneda es más estable, quizás todavía Bitcoin no ha mostrado todo su atractivo, todo su potencial, pero cuando es una herramienta que verdaderamente permite como escapar de la demolición constante del valor de los ciudadanos, pues uno como que valora exactamente esta tecnología. Utilizándola me parece que es la mejor manera de entender mejor qué es lo que puede hacer y cuál es su verdadero valor. ¿De qué hablas cuando hablas de valor? Que ya lo has repetido varias veces. Cuando hablo de valor me refiero a la forma en la que, no sé, los sujetos, esto es como mi perspectiva filosófica con respecto al valor, cómo los sujetos dan cierta primacía a unos elementos sobre otros. Por ejemplo, cómo resulta más importante para una sociedad tener una buena economía frente a, no sé, la organización social más pequeña dentro de su comunidad. Es decir, cómo tiene más importancia que la economía del país en general funcione bien a que la junta de condominio del edificio no se lleve bien. Como que el sujeto se para frente a las cosas y pone una jerarquía, una taxonomía a partir de la que ciertas cosas de las que están en el mundo tienen mayor o menor significado dentro de su funcionamiento, dentro de su desenvolvimiento. Y en este sentido, Bitcoin es un elemento que, si bien está en el mundo, tiene una incidencia directa en los sujetos, en la gente, en la comunidad que participa de su red. Y en ese sentido, los usuarios valoran Bitcoin. Y eso se traduce en el precio y se traduce en robustez de inversión a través de la minería. Pero todo parte de cómo nosotros, como sujetos, como usuarios, nos paramos frente a esta tecnología y le damos sentido dentro de nuestra realidad, como en nuestro caso en Venezuela. Bitcoin es venezolanos que utilizan el Bitcoin para resguardar su valor. O dentro del propio mercado especulativo, en donde los traders consideran que Bitcoin es el oro del mercado. Entonces, el valor alcanza tanto la pequeña escala entre los usuarios como la máxima expresión de la comunidad y la volatilidad y todos los elementos que componen el Bitcoin, que es el mercado en general. Nos habíamos planteado hablar sobre estafas y cómo reconocerlas. Pero oyéndote esta definición de valor, que es una definición de valor bastante amplia y digamos que un poquito trascendente, se me ocurrieron dos cosas. Una, qué tanto es un ataque a ese valor en las estafas, porque son un ataque a la confianza. Y qué tan intrínseco es esa posibilidad de que alguien intente estafar. O sea, el Bitcoin como resguardo de valor, como constructo que es parte del juego del constructo social, incluye la posibilidad de la traición a la confianza, que sería una estafa. Entonces, no sé, vamos a hablar de cómo reconocer una estafa, pero me gustaría tu visión filosófica del tema, de este tema en particular. ¿Qué papel juegan las estafas en esa definición de valor que tú acabas de dar? Ok. Bueno, si continuamos viendo el valor en relación a Bitcoin, el valor como una categoría que ya hemos visto que tiene un alcance amplio, pero también un alcance subjetivo, podemos poner bajo la lupa del valor, analizando a partir del valor como categoría central otros proyectos de criptoactivos, de criptomonedas, de tokens que se han creado a partir del nacimiento de Bitcoin. Porque Bitcoin fue como el gran pionero que abrió el interés hacia este tipo de tecnología, en donde hay un intercambio directo entre pares y ha habido una serie de proyectos que prometen cumplir las promesas de Bitcoin y mejorarlo, superarlo. En ese sentido, el hecho de que estos proyectos no cumplan con sus promesas y que muchos usuarios hayan perdido dinero al invertir en una tecnología que no había alcanzado sus metas, no había cumplido sus objetivos, es directamente un ataque a la credibilidad de Bitcoin. Porque se supone que esta serie de otros proyectos que mejoran, que superan, que están por encima del funcionamiento de Bitcoin, parten precisamente de la creación de Satoshi Nakamoto como realidad. El punto de partida es Bitcoin y cómo se le supera, cómo se mejora sus tiempos, cómo se mejora el diseño de su tecnología. Bueno, y en la medida en que los proyectos que supuestamente van a mejorar a Bitcoin o que cumplen otras funciones que Bitcoin no puede, por su diseño, ofrecer, o bueno, que supuestamente no puede ofrecerlas, mientras esos proyectos no cumplan con los objetivos que se ofrecen a los inversionistas, es una mella tanto para Bitcoin como para el propio ecosistema, como para la gente que de repente quiera trabajar en desarrollar nuevos proyectos a partir de la tecnología de Bitcoin o utilizando soluciones en Ethereum. Toda estafa que ocurra dentro del ecosistema es una forma de atacar el propio funcionamiento, la propia confianza que se ha creado entre los usuarios, que son los que le dan valor a la tecnología, y bueno, la posibilidad de que esta tecnología siga desarrollándose, que haya una adopción cada vez mayor. Entonces quizás, quizás este mismo punto sea como un elemento importante a la hora de evaluar un proyecto de criptomonedas y poder catalogarlo como una estafa, es decir, si se basa en promesas incumplidas, si se basa en supuestas mejoras a Bitcoin, que ya es una realidad, pero sin un producto mínimo que ofrecerle a los inversionistas, este debe ser un elemento de alerta para nosotros. Ver un proyecto que solamente habla a futuro, solo es promesas, solo ofrece valor a futuro, entonces debería ser una señal de alerta que podemos estar ante una potencial estafa. Entonces ahí tenemos una señal de alerta. Si viene una persona y te dice, es que vas a verle las ganancias de aquí a seis meses, pero tienes que invertir ya, ya puedes empezar a levantar la primera bandera roja. Exacto. Bueno, también relacionado con esta idea de que la inversión tiene que ser previa a el desarrollo del producto, algo que se sigue generalmente de este tipo de ofrecimientos son las ganancias injustificadas. Es decir, por ejemplo, vamos a invertir 10 dólares en este nuevo proyecto y dentro de dos meses nosotros le vamos a entregar mil dólares. O sea, estoy utilizando cifras exageradas para que veamos la forma en la que se gesta este tipo de engaños. Pero lo que quiero decir es que ¿Dónde está justificado realmente que un producto que no ha sido creado aún tenga una capacidad de retorno de inversión tan alta? Si las ganancias son injustificadas, si no hay un proyecto andando que verdaderamente ofrezca un valor suficiente como para atraer tanta inversión, esta entonces sería una segunda señal de alerta que estamos ante la presencia de un proyecto dudoso, cuando menos. Como mínimo, pero es que sería como una cosa de sentido común. O sea, el dinero no crece en los árboles, ¿de dónde carrizo salieron los otros 900 dólares y yo invertí 100 y estoy sacando mil? Exacto. Y también es que una de las cosas que llama la atención sobre este tipo de estafas o este tipo de proyectos en donde lo que se busca es desfalcar al inversionista es que los argumentos son sencillos, son mira el éxito que tuvo Bitcoin, nosotros que vamos a ser mejor o que somos mejores ya, pero no tenemos todavía que entregar, obviamente vamos a tener muchísimo éxito. Entonces, como que la lógica a partir de la que se tratan de crear estas estafas a pesar de que incluyen tecnología de punta, supuestamente, y criptografía y una serie de elementos, igual son lógicas rudimentarias. Vamos a tener mucho éxito porque Bitcoin ya lo tuvo, porque hay gente que se hizo millonaria y entonces ponen ejemplos de gente que invirtió en Bitcoin en 2010 o gente que compró Bitcoins en 2011 y hoy en día son multimillonarios en dólares para su proyecto como falsa publicidad, en cierto modo. Esa es una falacia que tiene un nombre, no la recuerdo, es una falacia argumentativa, ya que si en condiciones normales A trajo B, C debe traer D, siendo A y C dos cosas completamente... Non sequitur. Exacto. Sí, una falacia non sequitur ahí. Su palabra filosófica vaya por delante. Entonces tenemos como otra señal de alerta que usan este tipo de falacia argumentativa. Exacto. Ofrecer ganancias injustificadas en un proyecto cuyas premisas en realidad son solamente la palabra de quien nos está ofreciendo esa oportunidad de inversión es seguramente una señal clara para la que tenemos que estar preparados, para la que tenemos que estar alerta. También como complementando esta idea de las ganancias injustificadas hay una forma en la que suele este tipo de proyectos vender la posibilidad de esta apreciación del producto no terminado o aún no lanzado y es que existen diferentes niveles de inversión donde no solamente en el mismo ejemplo que había colocado de los 10 dólares, no solo vamos a colocar los 10 dólares en el proyecto sino que además vamos a hacer unas pequeñas tareas vamos a tener que invitar al menos a dos personas más pero si en vez de invertir 10 invertimos 30 dólares entonces no vamos a tener que hacer las tareas no vamos a tener que utilizar nuestras redes sociales para publicitar este proyecto pero si además invertimos 100 dólares no vamos a tener que hacer nada más que esperar las ganancias del producto cuando estemos en presencia de una oferta de inversión en donde se dan características multinivel debemos estar también como atentos porque es probable que esta diferenciación de los montos de inversión no tenga más justificación que poder atraer a otros inversionistas brindarles ganancias a partir de la inversión de los que más dinero meten en el proyecto es decir, si a la persona que invierte 10 dólares se le ofrece colocar se le ofrecen ganancias de 1000 dólares vamos a tener que atraer varios inversionistas de paquetes superiores pensar en esquemas de inversión diferenciada de varios niveles Gold, Silver, Platinum todos estos eufemismos que se utilizan para vender estos paquetes injustificados también deben ser una tercera bandera de alerta aquí sobre la posibilidad de que el proyecto sea una estafa bueno, ya tenemos en esto que me acabas de decir dos banderas más la fantasía de distintos niveles de inversión Gold, Platinum, VIP, Premium porque esas son las denominaciones que se les dan normalmente y la presencia de un sistema de referidos exacto y que al final los referidos probablemente sean como combustible para mantener el proyecto andando que siempre la gente que ya forme parte del esquema de inversión porque tiene dinero dentro se sienta comprometida o le interese por su propio bienestar económico llamar a otras dos personas otras tres personas y que estas tres tengan que meter nueve más y así sucesivamente puede mantener un tiempo andando la estafa pero probablemente colapse porque si la gente deja de percibir sus pagos si verdaderamente se hace insostenible pues nadie va a sumarse y sencillamente el proyecto va a implosionar sin blockchain o criptomoneda o token que lo pueda salvar con blockchain y sin blockchain esa es la receta para un desastre exactamente y otro elemento otro elemento que también tiene que ver con esto que hablábamos de las membresías y cómo se construye la imagen de la empresa o del proyecto, del producto, de la marca del token como sea que se le dé ese nombre para ofrecer esta oportunidad imperdible de inversión es el marketing bitcoin a pesar de que hoy en día es un tema de alcance global en boca del propio presidente de Estados Unidos en debates en las altas esferas de poder en Europa en Latinoamérica nunca ha tenido un departamento de marketing a pesar de que uno pudiese considerar que la fundación bitcoin que fue una organización nacida en los primeros tiempos pudo haber tenido un cierto papel de oficina de marketing pero la verdad es que nunca llegaron a afianzar su influencia y como vemos el precio realmente subió a cotas impresionantes mucho tiempo después de que ya la fundación no existía entonces como que el marketing nunca ha tenido influencia dentro del precio de bitcoin quizás el marketing negativo el llamado food podría considerarse como algo que podría tener que ver con esto del marketing pero la verdad es que en bitcoin esto no como que nunca ha tenido gran importancia sin embargo una característica traduce food para para nuestros oyentes food fear uncertain and doubt que es como miedo incertidumbre y duda las iniciales de esas palabras que se refiere a cuando dentro del mercado hay una serie de noticias negativas que afectan la decisión de inversión de los traders o quienes participan del mercado como por ejemplo van a banear bitcoin en china van a prohibir las criptomonedas en estados unidos van a sacar de circulación a bitcoin esas son noticias que generalmente están consideradas como parte del food ok entonces generalmente las criptomonedas o proyectos supuestamente criptográficos que ofrecen grandes ganancias grandes oportunidades de inversión tienen un departamento de marketing muy activo gente que trabaja para vender para posicionar para ofrecer para hacerle publicidad a diferentes niveles en medios de comunicación a través de influencers en redes sociales de personalidades etc que en bitcoin nunca fueron necesarios porque la tecnología frente a sus usuarios tiene un valor sumamente importante y que se ha ido traduciendo con el tiempo en una cada vez mayor apreciación esto sin dejar de considerar que también el mercado especulativo ha incidido fuertemente en las alzas de precios pero la tecnología de bitcoin sigue siendo como convincente sigue cumpliendo con el funcionamiento que ofreció Satoshi Nakamoto hace más de 10 años ya entonces cuando vemos que un proyecto es mucho más marketing que la propia tecnología bueno estamos también en presencia en presencia de una nueva señal de que el proyecto probablemente no tenga la posibilidad de ofrecer y de cumplir las expectativas que con las que supuestamente atrae o incluye capital e inversión dentro de su token criptomoneda o lo que sea que ofrezca y también en cuanto a la idea de que sea más marketing que tecnología incluso podría ser que no solo no tengan un explorador de bloques o una blockchain en funcionamiento que sería como un elemento bastante sospechoso para una criptomoneda sino que los servicios web la página del proyecto cualquier cosa que esté directamente en internet que además bueno generalmente tienen una apariencia muy bonita pero que no son funcionales es decir una web caída en donde no hay forma de contactar al equipo directamente sin links a repositorios de código como github o sin actividad en las redes sociales es también importante recalcar que siendo oportunidades de inversión en internet generalmente deben tener una actividad significativa en redes sociales entonces que no haya mucha forma ni de contactar ni de ver material publicado sobre el desarrollo de proyectos es también algo que debe llamarnos la atención pues si supuestamente esto va a ser para mejorar y ofrecer cosas que bitcoin no puede pues queremos que los inversionistas tengan noticias cada cierto tiempo y si esas noticias no existen de manera oficial de parte de los responsables del proyecto entonces debemos estar alerta puede ser que estemos ante una estafa estamos haciendo un bingo pero un bingo malo el bingo que nadie quiere ganar está buenísimo vamos a hacer un bingo el que se saque el cartón lleno puede estar seguro de que es una estafa exacto bueno entonces voy a ir resumiendo porque se nos están haciendo como muchas y nos perdemos entre tantas y tú después sigues con la siguiente para reconocer una estafa el valor prometido siempre está en un futuro nebuloso se requiere inversión previa las ganancias son desproporcionadas suele funcionar la lógica la falacia non sequitur que quiere decir que como bitcoin o x proyecto es exitoso este proyecto también será exitoso existe la fantasía de distintos niveles de inversión entonces tenemos los miembros gold los miembros silver los miembros platin los miembros VIP cual que sea la categoría que te estén ofreciendo existen distintas categorías de ganancia según el nivel de inversión que hagas implementan un sistema de referido el equipo de marketing es más significativo que el equipo de desarrollo y no hay contacto directo con el equipo desarrollador no hay presencia en github ni transparencia en el proyecto sobre los milestones logrados los no logrados y no hay manera de contactar directamente a un responsable un responsable público ¿vamos bien? vamos bien perfecto ¿qué más? bueno también hay que estar atentos y que me parece que es algo que demuestra que podríamos estar en un nuevo nivel de madurez en el mercado hay que estar atentos al comportamiento que ya han tenido otros proyectos que ofrecieron muchas cosas pero que no cumplieron por ejemplo DentaCoin por ejemplo Bancor por ejemplo Tezos que han sido proyectos que llamaron mucho la atención o captaron grandes cantidades de capital y sin embargo su desarrollo tecnológico o no alcanzó los objetivos planteados como en el caso de DentaCoin para convertirse en una criptomoneda para odontólogos que bueno o sea no sé si verdaderamente los odontólogos quisieran utilizar una moneda tan específica o meterse de lleno en Bitcoin y su funcionamiento pero bueno al final no lograron la gran red global de odontólogos y su moneda o el caso de Bancor que a pesar de que su protocolo si está siendo utilizado han habido una serie de auditorías sobre su funcionamiento que han demostrado que el protocolo no es tan perfecto como se habían ofrecido y los inversionistas aún bueno no tienen claro cuál va a ser la forma en la que se va a solucionar eso porque implica cambios importantes entonces bueno saber que la gente que invirtió en esos proyectos y se llevó el chasco de la pérdida probablemente no vayan a ir tan confiados a una nueva oportunidad de inversión como esta podría ser un signo de que el inversionista o el trader promedio está quizás tomando conciencia que el valor especulativo de la tecnología no tiene asideros y verdaderamente el proyecto no no tiene cualidades para mantenerse en el tiempo ok entonces comparar con otros proyectos similares que no han logrado permanecer no han logrado prevalecer puede ser otra manera de levantar otra bandera roja en contra de un proyecto que suena sospechosamente a una estafa ¿vamos bien? exacto y bueno en líneas generales me parece que siempre el espejo en donde debe mirarse el inversionista que está buscando el nuevo bitcoin es el propio bitcoin o sea entender bien el funcionamiento de su tecnología cuál es el objetivo si realmente es escalable o no qué es lo que está pasando a nivel de desarrollo actualmente qué es lo que ofrece a futuro cuáles son las mejoras técnicas que espera implementar el equipo de desarrollo del principal cliente de bitcoin si podemos tener buena información si nos damos a la tarea de investigar de buena manera estos temas pues entonces probablemente vamos a descubrir con más facilidad cuando nos están ofreciendo algo que no tiene asidero porque no mejora bitcoin o porque sencillamente es probablemente irrealizable tenemos tenemos 10 banderas rojas para que nuestros oyentes sean capaces de identificar una una posible estafa en un solo vistazo creo que tenemos cartón lleno excelente y bueno también es importante es importante señalar que si bien uno puede aprender a reconocer estas banderas sobre una potencial estafa nunca debemos arriesgarnos a acusar de estafa de timo de plagio de ningún tipo de este tipo de delitos directamente a los proyectos sin tener pruebas suficientes para ello porque eso puede tener repercusiones legales en nuestra contra es decir podemos estar siendo verdaderamente estafados pero hasta que no tengamos suficientes pruebas fehacientes de que la estafa se está llevando a cabo pues no podemos hablar abiertamente en contra de los proyectos como estafadores porque puede tener incidencia en nuestra contra entonces es mejor identificarlo saber saber bien qué es lo que estamos buscando cuáles son las características en donde se revela que el proyecto es una estafa pero siempre recabar la mayor cantidad de información y pruebas para que nuestra causa en contra del proyecto tenga verdadera éxito este en el caso tuyo que eres una referencia para algunas personas y que tienes mucho tiempo digamos que militando siendo apostolado en esto de difundir la santa palabra de bitcoin para nuestros oyentes que no estén involucrados directamente en nada que tenga que ver con la difusión y no sean figuras públicas basta con que sirvan de agentes sanadores de la comunidad en su entorno inmediato y me imagino que parte de lo que estás tratando de decir es el tema de diferenciar lo que es una estafa de lo que es una mala inversión es posible que no haya mala fe sino que realmente el proyecto carezca de milestone claros de cabezas visibles no sea técnicamente demasiado viable no tenga buenos pronósticos de escalabilidad o de valor agregado o no sea realista en sus pretensiones que haya usado como modelo de negocio algo parecido a un modelo piramidal y que esté intentando captar capital temprano que sería cubrir las banderas rojas de valor a futuro y a inversiones previas y que realmente su equipo detrás esté siendo demasiado optimista en cuanto a las posibilidades de ganancia pero eso no quiere decir que sea una estafa eso lo que es es una mala inversión exacto bueno yo volviendo a nuestro tema inicial sobre el tema del valor y de de qué significa el valor para el común para la comunidad para la sociedad yo creo que el lado bueno está en que cada vez que bitcoin enfrenta una estafa y la vence en el sentido que las estafas se caen solas el valor aumenta no disminuye cada vez que sale vencedor de una de esas batallas es más fuerte no más débil si es bien es así como tú bien dices Elena porque si bien cada una de las estafas o proyectos que tratan de aprovecharse de los inversionistas incautos atenta directamente contra el bienestar de bitcoin y el resto de las criptomonedas que efectivamente están trabajando en un proyecto real y tangible cada vez que una estafa es desenmascarada pues bitcoin sale favorecido porque en este caso particular como buen dinero como un protocolo hecho para el intercambio global de valor entre pares sigue funcionando a pesar de que a su alrededor se ciernen una serie de proyectos dudosos una serie de proyectos que no terminan entregando nada que siga funcionando de manera perfecta cumpliendo la función para la que fue diseñada sin alteraciones sin posibilidad de que haya reversabilidad de sus transacciones sin que haya posibilidad de un ataque de retención de bloques a su cadena por el alto hash rate que concentra su blockchain pues lo que hace es darle más robustez a esta tecnología como una verdadera opción para el sistema de intercambio de valor tradicional para las pasarelas de pago tradicionales y para el propio dinero fiat al final del día cada vez que bitcoin amanece funcionando independientemente del precio que tenga en ese momento es como una prueba más de que la visión que tenía Satoshi Nakamoto en el momento en que iba a conocer este proyecto pues sigue cumpliéndose que los bancos y los gobiernos son corruptibles o están atentando constantemente contra el valor de los ciudadanos pero que hay una opción que es esta que está funcionando y que a pesar de que hayan estafas en el ecosistema porque las hay bitcoin como que a bitcoin no le interesa pues su funcionamiento se mantiene su robustez se mantiene y bueno los usuarios siguen dándole valor a su tecnología y a este funcionamiento casi inalterable 10 años resguardando valor y contando exacto bueno queridos oyentes ya tenemos un cartón prácticamente lleno vamos a recapitular valor a futuro las estafas suelen prometer valores en un futuro nebuloso requieren una inversión previa invierta hoy gane mañana ofrecen unas ganancias que no son coherentes con el sentido común usan falacias argumentativas para sostener su credibilidad suelen recurrir a distintos niveles de inversión dándoles nombres rimbombantes para intentar enamorar a las personas a que pongan cada vez más plata los sistemas de referidos son una bandera roja siempre para cual porque es que son la base de los sistemas piramidales de estafa un sistema de mercadeo agresivo que las cabezas del proyecto no den la cara por su proyecto es siempre una señal de alerta si hay otros proyectos similares que no han caminado en el pasado a no ser que marquen un valor añadido o una diferencia que sea realmente tangible es muy probable que este proyecto tampoco sea viable y usen su cabecita y fíjense si el proyecto es escalable si da valor agregado y si es realista en sus proyecciones así que ya tenemos un montón de herramientas no hay excusa úsenlas para ustedes ayuden a otras personas porque el valor que tiene bitcoin tiene que ver con la comunidad y la credibilidad es un aspecto importante bueno si tenemos una serie de banderas para estar alerta frente a los posibles proyectos criptográficos en los que querramos invertir siempre tenemos el espejo de bitcoin en donde comparar lo que sea que nos estén ofreciendo con esta tecnología que tiene 10 años funcionando y a pesar de que Satoshi Nakamoto es una entidad o grupo de autores o autor genio todavía no sabemos quién es exactamente a pesar de que permanece en el anonimato y no existe una cara visible de bitcoin son sus usuarios es su comunidad la que le da sentido a su tecnología y pues bueno esperemos que sean útiles estas estas señales de alerta que les hemos brindado que sea útil este paseíto por las posibilidades que hay para que inversionistas incautos caigan en estafas que sea útil para que no suceda para que si van a invertir sepan cómo evaluar su inversión antes de caer en las manos de una estafa de criptomonedas y de cualquier otra porque además todas estas banderas rojas la pueden usar en cualquier otro proyecto así no esté relacionado con las criptomonedas es verdad también funciona muchas gracias Javier por regalarnos estas perlas de sabiduría y ayudarnos a construir un futuro mejor para todo el horizonte y el universo cripto y el universo en general a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar y bueno Satoshi somos todos así es Elena muchas gracias estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias el periódico especializado en bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en twitter facebook instagram linkedin youtube telegram en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tus podcasts gracias gracias por acompañarnos que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo en el próximo no 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 Gracias por ver el video